abrimos la aplicación aquí están las indicaciones esta es la obra activamos el sonido en cuenta la importancia es una forma de es una forma de que si juntos todos los pudieron es una forma de que realmente los pudieron no tienen ni idea de que hacer es una forma de que realmente los pudieron 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 es una forma de que realmente los pudieron